Usted está viéndose en este Noticias para el Valle del Cauca. En las instalaciones de la UCEBA se efectuó esta tarde un simulacro de evaluación en el cual participaron algunos estudiantes y personas adecuados para atender este tipo de situaciones. En el simulacro sorpresivo realizado en la UCEBA, específicamente en el campus de medicina, se midieron tiempos de evacuación y reacción tanto de los estudiantes como de los organismos del socorro. Es un simulacro sorpresivo, el cual ya vamos efectuando semestralizadamente aquí dentro de nuestra institución. Es valorado y apreciado por salud ocupacional y por medio de los docentes en fundamentación médica para las brigadas de emergencia, con los estudiantes de la Facultad de Medicina. El jefe de la Brigada de Emergencias de la institución enfatizó que muchos de los estudiantes no reaccionaron oportunamente al simulacro. No, en su gran mayoría lo ignoraban, porque es un simulacro sorpresivo. Preparados no se encontraban y la colaboración de ellos también fue muy escasa. También afirmó que las personas no están preparadas para un caso de emergencia. En cuanto a esas eventualidades, yo diría que no todo el mundo está bien preparado. Todavía nos falta mucho, nos falta mucho concientizarnos, falta mucha colaboración, falta mucho capacitarnos. Es decir, para esto, para esta clase de eventos y para la realidad en sí como tal de los desastres naturales, diríamos que no estamos preparados aún. Actualmente la UCEBA cuenta con una brigada conformada por 40 personas para atender cualquier tipo de emergencias, la cual está compuesta por estudiantes de diferentes semestres de la Facultad de Medicina.